El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños. El mundo es hoy y el futuro son los niños.